Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y comenzamos la última semana de junio con las breves del Ángel. Hoy la mañanera fue en Quintana Roo y allá el presidente comenzó reportando la disminución del 50% de homicidios en el estado. Ricardo Sheffield, el titulado de Profeco, también estuvo ahí y dijo que las gasolineras más caras son Chevro, Narco y Redco y las más baratas son Golf, Orsan y La Gas. Ante la preocupación de varios reporteros por el sargazo. El secretario de Marina dijo que se enfrenta como un problema de estado, pero que no se da ni todos los días ni en todas las playas, que se van a destinar 52 millones de pesos para atenderlo y los mismos ingenieros de Marina serán quienes construyan sargaceras y se compren también barreras para solucionarlo. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que no ha habido afectaciones en la ocupación hotelera por sargazo, aunque sí en algunos paseos y restaurantes que están en las playas. El titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo que de Chetumal hasta Tapachula se han desplegado 2.000 elementos de la Guardia Nacional para evitar el ingreso de migrantes. Respecto a la Casa Presidencial de Descanso que está en Cozumel, el presidente dijo que se va a subastar y el dinero se va a quedar en Quintana Roo. Yo creo que esto es terrible. A ver usted, este fin de semana se dio a conocer un video que muestra uno de los interrogatorios a presuntos responsables por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace más de cuatro años. Hoy sabemos que quien aparece en este video es el profesor Carlos Canto, quien hace las preguntas mientras lo torturaban era otro Carlos de apellidos Gómez Arrieta y entonces trabajaba en la Policía Ministerial Federal, pues a raíz de ese video renunció este sábado a su cargo como subsecretario de Seguridad de Michoacán, hágame el favor. Así los métodos de justicia en México. Los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo acordaron crear un mecanismo de control en conjunto para el registro de vehículos y el cumplimiento de multas de tránsito en las tres entidades. Y es que, escuche usted, en mayo la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina reportó que de las sanciones registradas a través del sistema de fotos cívicas, más de 19 mil, es decir, casi el 60 por ciento, fueron cometidas por vehículos con placas foráneas, a los cuales no se les puede infraccionar, por ejemplo, por exceso de velocidad. Ok, ya se van a poner a trabajar, pero la pregunta es, ¿y Morelos? ¿Para cuándo? La tensión en Medio Oriente está que rechina. Hace dos semanas, el sabotaje a dos buques petroleros en el estrecho de Hormuz. La semana pasada, Irán derribó un dron estadounidense en la misma zona, pero como Trump está en campaña, dijo que detuvo un ataque inminente en represalia faltando 10 minutos porque habría costado 150 vidas al menos. En vez de eso, mandó a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a atender la situación y mantuvo un foro que empieza mañana en Bahrein con la intención de juntar al menos 50 mil millones de dólares para el desarrollo de Palestina y Cisjordania. Le llaman el Acuerdo del Siglo. ¿Sabía usted de esto? Y cerramos con esto. El Centro Nacional de Prevención de Desastres reportó que una nube de polvo proveniente del Sahara se ubica sobre el Océano Atlántico y podría llegar a amplias regiones de México. Todo dependerá de la intensidad del viento. Al parecer ya hay una cantidad importante de ese polvo sobre Yucatán, así que ya sabe usted qué decir si no le dio tiempo, por ejemplo, de lavar el coche. Ahí están las breves para empezar la semana. Síganos en nuestras redes o para más información angelmetropolitano.com.mx